Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. El video de hoy se trata de cómo golpear, hacer la misión de cómo golpear 5 puntos débiles mientras recolecta materiales. Bueno chicos, veanlo con un árbol grande, pueden buscar uno chiquito también, una piedra, miren. Lo primero es que hay que hacer esto, una vez le das, ¿ves dónde te marca ahí? En el punto, si le das ahí ya es un punto débil de la construcción, aquí, ahí, 3, ok, 4, ok, volvemos, aquí, entonces vamos a buscar, creo que hay que hacerlo seguido, vamos a ver, uno, aquí hay uno, dos, tres, en serio, hay que hacerlo seguido, me imagino que sí. Bueno, ya tienen la temática más o menos, vamos a buscar algo de metal, un metal o algo, esta piedra, vamos a ver, a ver, a ver, a ver, uno, dos, hay que golpear 5 puntos débiles, a ver, que me salgan 5, se me da 1, ok, 1, 2, 3, 4, 5, y ya lo conseguimos chicos, así fácil y sencillo. Espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse al canal, dejar tu comentario, dale like, y por favor, mi código de creador es rswagger, todo en grande mayúscula, así que si puedes, apóyame como creador de contenido, y chao, chao, espero que te haya gustado el video.